Son las ocho de la mañana y son las que llevamos a Santa Ereca. Ahí viene mi pintador con otro viejecito. Ahora se me tiene a pan y agua. ¿Y eso es para que te guste a veces? ¿Para que sienta como rosa la cadena? Pero aquí está el diente. ¿Ya se quiere ir, vega? ¿Apoco usted la viene alivionada? ¿Eh? La neta, la neta. Yo siento que traigo el corazón en las patas. Así ando yo, señora. Buenos días, gente. Bienvenidos a un nuevo video. Ya son las cinco de la mañana y pues ya nos dirigimos al trabajo. Ya ahorita se mira mucho el movimiento. Ya casi la mayoría de las cuadrillas ya comenzaron la cosecha. Y ahorita yo pienso que ya todas las cuadrillas aquí cercanas andan trabajando en la pizca. Pues ya nos dirigimos el día de hoy. Vamos a andar por el área de Arvin. Casi llegando al tejón. Pues mostrándoles un poquito para que miren que desde temprano ya está el carrerío aquí de toda la gente que va a trabajar el campo. Aquí vamos llegando al stop de la David y la Willie Ridge. Como es temprano hay poquito tráfico, no hay mucho, pero con cinco minutos más, que viniera uno más tarde, se empieza a hacer el tráfico. Porque miren allá en la parte de atrás, ya se empieza a ver los carros. Pues ya gracias a Dios ya llegamos. Aquí estamos ya en su mayoría todos acomodados. Como aquí es para los dos lados, unas mesas se agarran para allá y otras se agarran para este lado. Ahí están bajando el material también. Y ya vamos a comenzar a empacar, gente. Y aquí vamos empacando. Son las ocho de la mañana y son las que llevamos hasta ahorita. Miren qué uva tan grande el día de hoy. Estamos piscando. Ahí viene mi piscador con otro viajecito. Ahora se me tiene a pan y agua. Eso es para que te guste, fíjate. Que para que sienta como rosa la cadena. Pero aquí está el diente. Ya se quiere ir, vega. ¿Usted, a poco usted le viene alivianada? La neta, la neta. Yo siento que traigo el corazón en las patas. Así ando yo, señora. Fíjense que ahorita todo. ¿Qué te pasa? Gema, por favor. ¿Qué más? No ofendes. Falta de, falta de. ¿Cómo? De respeto. ¿Qué falta del respeto? Dijo, la agrada dijo que llevó una señora en la piel y que le dijo. ¿Abuena tarde, señora? Y le dijo, señora, señora. El favor. Una vez mi abuela se enojó porque le dije abuela. Abuela, sí. ¿Crees que me querías amar? No, sí. No, pero que le dije, pues, amar o algo. Pero abuela no, le dije abuela. Dijo, no me estés haciendo diciendo así, cabrón. Dijo que ya me mira los mocos embarrados en la cara, tío. Dijo, no, pero pues, es la costumbre, pues. Y a mí me dijo, mi hijo, tía. ¿A ver? ¿A ver? Tuve mi primer día, como mi mamá, ¿cómo va a hacer que le diga antes? Le digo, como él quiera, después le digo, menos nana. ¿Menos nana? ¿Por qué no le gusta nana? Abuela, sí, peyote, secote. En seco, abuela. Ya se está caliente y luego, ni modo de no apurarse una. Ahora, tengo apura, pan y agua. Qué guota. Aquí está grande la uve. Sí. Y una más. Así es como rosa la cadena, mira. Ahora, si está caliente, a lo perro. Sí. ¿A cuánto vas a firmar? ¿A 113 o a 115? 114. Nunca había sudado yo y yo la haciendo bañado. Sí. Ahora, si vas a salir soñándolas, Vane. ¿Voy a soñar la uva? Noto, dijo la cuerra. Así es como se empaca, mi gente, miren. Así es como se empaca luego aquí, en el condado de Acarra. Al pasito, pero en joda. Ya, sí. Tengo ocho bandejas y no vamos a alcanzar. Tienen que esperar las pacadoras, estas veces que se empaca hasta las... Hasta las ramas, pero... Este... Estamos dejando ahorita, es la primera pasada, las viñas sin nada. Ya no... Sin ningún bonche, vamos dejándolo ya. Y es primer... Primer pasón. Es que está saliendo uva loca, ¿verdad? Nomás vamos... Tumbándola. A la bandeja. Bueno, el material está bien escaso, ¿no? Sí. No hay... Se acaba una cosa y tenemos que andar correciéndole. ¿Y de la mañana está vacía? Sí. Ahorita trajeron bolsas, pero no trajeron de los señales. Sí. Bueno, no. A veces hace lo que se puede. Sí, hace lo que se puede. Y ahora nos esperamos a lo que llega. Sí. 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 Tiene que ser menos de 23, entre 23 y media, 24 y está 24. Ahí está, no le quita. Así que se puede. Ah, está bueno. Y al final lleva una de sal, ¿no? Está arriba. La tapa. Sí, la tapa. Una tapa de plástico. La tapita. Ahí. Ahora le ponemos el de este. Este es el número. El del de Villullo. Seguimos operándole aquí. Mira aquí, como ven a esa señora. Como lleva esa carretera hasta la madre. Sí, antes de que nos agarra. Sí, porque ahorita es temprano. La mañana es la que rinde. Y le andamos ahorita temprano. Lo que se alcance ahorita a avanzar, mi gente. Porque ahorita estamos viviendo un infierno aquí. Aquí para el área de Arvin y ve que sí. Está muy caliente, muy caliente. Hay un chiquito que sí. Que la verdad no. Para los que no trabajan aquí, pues. Que bien, ¿verdad? Pero a los que trabajamos aquí, pues. No nos queda de otra que atorarle. Y pues. Y aquí sale para la papa. Y si no, pues. Porque solo no nos llegan a la casa. Porque el trabajo. El trabajo es fácil. El trabajo es fácil. Pero la calor es de las cosas. Así no haga uno nada. Dijera uno. Tan solo hecho con el. El chelo hecho. Como esa señora que va y que. Mire, va, va y como si nada. Que le hace la calor así. Con la cabeza. Con la cabeza. Con la cabeza. Ay, mi señora le está. Dando un poco de. Las habilidades. Es su experiencia. Como les dice ella. El jale está súper fácil. Livianito. Pero la calor. No es nada fácil. Y menos. Para. La gente. Que es nueva. Y pues. Que ya tenía un tiempo que. No, no. No salía. Al campo a trabajar. Pues todavía es más difícil. Porque el cuerpo lo resiente. El cuerpo lo resiente. Y. Y pues la mera verdad. Ya de las diez en adelante. La gente se empieza a sentir mal. Ya de las diez en adelante.